Música Bien señores, la presentación del próximo invitado tiene que ser un poquito larga porque está basada en una situación difícil, difícil porque la lucha por el poder en República Dominicana se está tornando digamos rara y digo rara porque en las últimas elecciones un partido que apenas tenía un año obtuvo un 35% de las votaciones la primera vez que lo intentó contra un 62% del que ganó. Naturalmente digo rara porque el PRM con un candidato presidencial por primera vez y un partido nuevo fue un partido que se hizo prácticamente al calco del PRD y si es cierto que se fue todo inclusive sus hábitos y costumbres también mucha gente que nosotros queremos muchísimo y que están relacionados por diferentes vías como son los casos de Paliza, de Jesús Feri, de Santiago Jacín sobre todo de Pedro Catrén que también de los amigos de toda la vida nosotros sentimos cierta preocupación por no decir pena porque ese partido a pesar de que se trató de que sea moderno realmente es un partido que está copiando exactamente al partido revolucionario dominicano en que nosotros pensábamos que el dedo por un lado y que Miguel Vargas iba a ser lo único que se iba a quedar fuera con los signos sin embargo nos cae esto que son el listado de vicepresidentes con 112 candidatos para elegir 21 es decir, seguimos con los problemas de los vicepresidentes del PRD para subsecretarios generales pues tenemos 125 para elegir 21 para presidentes tenemos 4 Jesús Feri, Andrés Bautista, Yanilda Vázquez y José Paliza y para secretarios generales Jesús Vázquez, Andrés Lugo, Aneu de León Félix Campuzano, Leonardo Faña y Carolina Mejía pero en medio de esta lucha personas que conformaron primero el movimiento que le dio origen al PRM y que han estado trabajando todos los días, todo el tiempo por esa organización Hipólito Mejía y Luis Abinader dicen yo creo que Carolina Mejía y José Paliza es que deben de presidir el partido frente a esa situación nosotros hemos tenido en la noche del domingo un grupo de aspirantes a la secretaría general que en resumen dijeron que ellos son institucionales que ellos esperen que ese llamado no sea escuchado y que las bases atiendan a sus intereses y no a ese señalamiento tenemos con nosotros un candidato a vicepresidente del PRM sin historial PRDista de los constructores de eso se trata de Pedro Catrén Pedro Catrén es abogado y es de lo que le convenció a Hipólito Mejía de que tenía que seguir su camino Don Pedro le damos la bienvenida y queremos conocer que usted va a hacer ahora que su líder político señaló otra persona bueno primero dar las gracias a mi amigo Julito Jacín amigo como él dice de toda la vida él siempre me recuerda cuando íbamos en la guagua en la guagua del colegio de la Salle y a mi querido una persona que le tengo mucha admiración a José Israel Cuello y a los otros compañeros por invitarme al programa mira el expresidente Bill Clinton dijo una frase que el que no quiera aguantar calor que no entra a la cocina la política es compleja extensa y también tiene algo de tóxico es decir tú no puedes entender que vas a estar en un partido político y que eso es una especie de paraíso terrenal siempre donde hay poder va a haber tensión o sea y yo creo que el PRM es un partido en construcción es un partido que apenas acaba de cumplir dos años ahí hay liderazgos que tienen mucho peso el liderazgo de Hipólito Mejía el liderazgo de Luis Abinader pero también hay una atención importante hacia la conformación de nuevos liderazgos y de que el partido revolucionario moderno sea un partido democrático un partido institucional esa es una atención evidente que se plantea hoy en esta convención y ese es el gran reto que tiene el partido revolucionario moderno en este momento de salir bien de esa convención yo creo que la convención ha sido un factor de dinamización interna del partido revolucionario moderno y también un factor importante hacia la opinión pública hacia la sociedad dominicana yo creo que los partidos políticos tienen muchos defectos hay una gran falta de confianza en los partidos políticos no en la república dominicana sino en toda parte del mundo aquí por ejemplo las encuestas dicen que el partido de la liberación dominicana tiene un 19% de aceptación y que el partido revolucionario moderno tiene un 13% de aceptación en la sociedad lo que es sumamente bajo pero eso es un hecho alentador o sea porque no queremos llegar a una situación como la Venezuela donde hubo un colapso de los partidos políticos donde todo el mundo decía cualquier cosa menos COPEI y creación democrática y miren lo que ha pasado yo creo que el partido revolucionario moderno tiene en este momento una gran oportunidad es la única ventana que existe en la sociedad dominicana para contener esa desmesura de poder que es el partido de la liberación dominicana hay una tendencia evidente hacia la conformación de un partido único en la sociedad dominicana que controla todas las instituciones del estado si no hay una oposición con el partido revolucionario moderno que es lo único que existe en este momento porque las encuestas también revelan que el resto de los partidos pequeños prácticamente no tiene ninguna presencia en la vida pública dominicana y eso yo no quiero desmeritar a nadie pero es una realidad que las encuestas recientes la evidencian bueno tú concibes que el partido revolucionario moderno podría ganar solo unas elecciones no yo creo que no aquí nadie este es un escenario muy volátil pero Pedro como con una oposición inexistente se habla se puede hablar de una coalición mira aquí ni Danilo está seguro el mapa político dominicano no le da seguridad a nadie porque un país donde donde el 58% de las personas dicen que son independientes en este momento eso puede cambiar y donde el 72% de la juventud entre 18 y 24 dice que también es independiente de modo que ha habido en este año pasado hubo un fenómeno que tocó todo que fue la marcha verde yo creo que no podemos ignorar lo que fue la presencia determinante de ese gran movimiento social que es un movimiento de cuestionamiento a la política y a todo el sistema político en la República Dominicana yo creo que en este momento el gran reto del partido revolucionario moderno es buscar un puente hacia la sociedad por más fuerte que sea el liderazgo de Luis Abinader el de Hipólito Mejía porque hayan 520 mil inscritos en el padrón o sea eso no es suficiente si no hay una respuesta a los problemas principales de la sociedad el tema de la salud el tema de la seguridad el tema de la ley de partidos políticos tenemos un gran reto en la sociedad dominicana en este momento yo entiendo que aquí vamos hacia otro fraude electoral programado si el partido revolucionario moderno no toma en serio el tema de las elecciones del 20 con el cuadro institucional que tenemos en este momento vamos a repetir a reiterar lo que pasó en el 12 lo que pasó en el 16 que hubo fraudes electorales colosales de modo que yo creo que ese es el gran reto que yo estoy asumiendo y que mucha gente jóvenes hombres y mujeres están asumiendo hoy dentro del partido revolucionario moderno nadie en un partido político puede pretender que las ideas que uno tiene se vayan a imponer de manera inmediata no es como tú sentarte con tu celular en las redes sociales y tú dices tres cosas y eso sale inmediatamente en las redes sociales hay que buscar pactos hay que buscar negociaciones dentro de un partido político y yo creo que hay una tensión importante yo creo que la candidatura del doctor Férez Iglesias es una candidatura en este momento de mucho peso dentro del partido revolucionario moderno hay una cantidad de liderazgos jóvenes importantes como dentro del partido revolucionario moderno y yo creo que evidentemente hay dos liderazgos que pesan mucho dentro de ese partido pero también hay esa tensión y esa posibilidad dentro del partido revolucionario moderno algunos perciben que la última oportunidad se le dio al PLD de parte de las masas populares pasó el reformismo por el poder con sus consecuencias pasó el PRD por el poder con sus consecuencias y el último en batear es el PLD que como en Venezuela los partidos tradicionales se agotaron y se busca una solución fuera de la institucionalidad aceptada naturalmente el esfuerzo de ustedes en el partido moderno es por luchar contra eso pero los males del PRD se reflejan mucho o sea la militancia peredita no se cura sigue haciendo de la suya con su costumbre esto va a tener ciento y pico de candidatos para 21 puestos que ya son muchos en el 21 vicepresidente pues es un PRD de tercera generación yo creo que el PRD tuvo muchos errores es un partido que ya un partido del siglo XX pero también yo creo que hay un elemento que hay que rescatar o sea el único elemento democrático el único elemento popular en la sociedad dominicana fue el liderazgo de José Francisco Peña Gómez ese fue el gran líder del siglo XX en la sociedad dominicana el hombre que luchó por los derechos fundamentales de la sociedad dominicana por la democracia contra el principio de no reelección y la tendencia que hubo en la sociedad dominicana fue a desnotar precisamente no solo a la figura de Peña Gómez sino a la posibilidad que esa corriente democrática social democrática fuera una corriente dominante en la República Dominicana yo creo que eso es lo bueno que se puede rescatar del PRD hay toda una serie de elementos negativos vicios pero ese sedimento yo que he recorrido el país entero y que he sido candidato ese deseo de una sociedad democrática de una sociedad mejor eso está sembrado y lo sembró José Francisco Peña Gómez en la sociedad dominicana yo quiero reiterar que lo de moderno no lo da solo el hecho de saber utilizar las herramientas que nos dan las redes sociales y la tecnología sino que sobre todo hoy día un partido para ser moderno es el reencuentro con la democracia y yo no sé cómo el PRM va a trillar ese camino sobre todo en un proceso en el que uno puede observar posiblemente equivocado que se están construyendo dos partidos en uno y yo no sé cómo aporta eso al fortalecimiento de esa organización y de la oposición para su perspectiva en el 20 yo creo que lo que se está jugando en esta convención como tú lo señalas es el 20 yo creo que la mayoría del liderazgo joven viejo intermedio que hay en el PRM lo sabe y tiene que tener una conciencia y una responsabilidad de que esta convención tiene que ser una convención democrática y que el PRM tiene que plantearse después del 19 de febrero ser un partido democrático ser un partido institucional y tercero hacer oposición política decidida en la República Dominicana que es lo que está reclamando la mayoría de la sociedad dominicana aquí se habla de que hay una oposición que no se opone y la sociedad dominicana precisamente tiene esa esa presión permanente sobre el Partido Revolucionario Moderno y yo creo que en esta convención si ustedes ven la propuesta de todos los candidatos el elemento básico que aparece es que todos quieren hacer una oposición el doctor Jesús Fer Iglesias ha hablado de que él quiere hacer un gran frente opositor y que es un hombre que ha estado integrado a la marcha verde que es un hombre que va a articular o sea la propuesta del Partido Revolucionario Moderno con lo que está planteando el movimiento social y el movimiento ciudadano lo ha dicho Paliza lo ha dicho Carolina Mejía lo ha dicho Luis Abinader en varias ocasiones yo creo que eso no puede ser simplemente una propuesta de campaña en una convención eso tiene que constituirse en un elemento central del Partido Revolucionario Moderno bien doctor nosotros tenemos varias cosas producto de lo que usted ha ido diciendo y a mí me consta que cuando usted entró al PRM que fue de los promotores de ese movimiento lo hizo creyendo y contando con que se iba a crear una nueva organización política no una organización que se desprende porque Miguel Vargas señalaba con el dedo casi se creó por despecho usa un término popular casi fue por despecho y no para lo que originalmente ustedes lo querían para algo mejor tanto es así que si usted coge la lista que le enseñé al principio se encuentra que estamos hablando de 21 vicepresidentes y 21 subsecretarios que por cierto ni Luis ni Hipólito están señalando esas posiciones ellos lo que han señalado son dos posiciones nada más la presidencia y la secretaría general pero hasta el argumento del fraude usted lo está esgrimiendo a un año de las elecciones ¿por qué? porque está viendo la debilidad de la oposición y ese fue el argumento que el PRD usó siempre cuando no gano me hicieron fraude tenemos tiempo doctor 830 días para ganar para que usted sea senador por Samaná de nuevo háblenos de esas cosas mira Julito yo creo que no es miedo a ir a las elecciones yo fui fundador del partido revolucionario moderno incluso la mayoría de la gente que está en la dirección entendía que había que seguir dando la lucha en el partido revolucionario dominicano y un grupo de personas formamos un movimiento llamado Ciudadanos por la Democracia Luis Gómez Ologio Santaella Miguel Seara insistimos que ya ahí no había que buscar nada en el partido revolucionario moderno incluso el nombre de partido revolucionario mayoritario vino de nosotros de un evento que hicimos en el Hotel Lina y entendíamos que ese debía ser el nombre del partido lo que es hoy el partido revolucionario moderno mira Julito mi experiencia como candidato me dice que si aquí no hay reglas de equidad si no hay elementos de control a esa corporación que es el partido de la liberación dominicana no puede haber elecciones mira yo saque Julito cuatro veces más votos que el actual senador y cinco mil cuatro mil votos más que los dos diputados y que el senador del partido de la liberación dominicana y perdijo en las elecciones mira yo tenía a Prín no lo derrota nadie Prín sacó menos de cuatro mil votos yo le gané a Prín en todas las mesas de Samaná es que Prín es un candidato peleleísta con raíces reformistas pero ya el reformismo en Samaná no es lo que era en otro tiempo a mover votos lo que pasó fue que en el sistema que tenemos los votos del presidente de la república se le suman al senador y los votos que le faltaban a él para ganar se lo metieron a Danilo Medina o sea es un sistema si ustedes ven el informe de la organización de Estados Americanos en las elecciones pasadas lo que más insiste es la necesidad de eliminar ese voto preferencial para los senadores porque los senadores son arrastrados por los dos diputados que lleva o tres en caso de una provincia que tenga más de dos diputados y por el voto del presidente de la república entonces óigame quiere decir lo que no es tiempo para todos los que uno quisiera que me ha mencionado dos veces la marcha verde que las manos que están moviendo la cuna de la marcha verde es un sector del PRM no la marcha verde no es propiedad de nadie Julito ese es un movimiento ahí ahí está todo el mundo hasta reformistas y hay gente unos reformistas que van con una pancarta y ustedes lo votan de ahí no, no hay unos reformistas que la primera marcha llevan una una pancarta contra Kiki Antun reclamando unas pensiones del Banco Nacional de la Vivienda en todas hasta en la última del palacio estaba ese grupo de reformistas ahí cabe es un movimiento hay religioso hay comunistas hay tan Narciso y Saconde hay gente del PRM hay gente ahí está Macuí Guillermo Moreno yo creo que ese es un movimiento interesante que se ha dado en la sociedad dominicana contra el absolutismo del partido de la liberación dominicana contra la desmesura de que aquí no hay posibilidad de hacer justicia en la República Dominicana hasta cuando esté el partido de la liberación dominicana si aquí no cambiamos antes del 20 y es mi posición personal las reglas del juego no va a haber un proceso electoral equitativo y vamos a hacer una crisis política de mucha envergadura en la sociedad dominicana lo que se está jugando aquí es la estabilidad del sistema democrático en la República Dominicana porque no tenemos una democracia en la República Dominicana tenemos un régimen autoritario un presidente de la República que se legitima por una legitimación mediática que gasta 20 millones de pesos diarios en publicidad que son 600 millones de pesos al mes en publicidad y eso ese es el peso Danilo Medina cada vez va bajando más en las encuestas pero sigue presente en la vida pública a través de una publicidad avasalladora y de un partido que tiene que es un partido que evidentemente no se va a dividir el partido de la liberación dominicana ese conflicto de Lionel y Danilo que es un conflicto muy fuerte con heridas muy grande usted está contando con esa división yo no creo en eso yo nunca he creído que se puede contar con el otro sino tú tienes que contar con la fuerza que tú tengas el partido revolucionario moderno tiene que constituirse como un partido institucionalizado como un partido democrático y como un partido con capacidad de hacer oposición en la República Dominicana usted ha insistido varias veces en el tema de la ley de partidos de procesos electorales y antes de formular la pregunta sabemos que la norma por sí solo no cambia nada si no hay una actitud y una conciencia de los actores del proceso de aplicarla consecuentemente a propósito de ley de partidos ¿cuál es la lectura que le da usted a la decisión del comité político del partido de la liberación dominicana de dejar a la voluntad de sus legisladores el tema de la aprobación o no de la ley de partidos yo creo que al partido de la liberación dominicana no le interesa la ley del partido ni una ley de garantías electorales porque es tan importante la ley de garantías electorales algunos hablan de un código electoral el partido de la liberación dominicana es un partido que ha gobernado sin control a su sancia en todos los procesos electorales vivimos desde el 2008 procesos electorales con una falta abismal de equidad política esa es la zona de confort preferida del partido de la liberación dominicana y nadie va a renunciar a un espacio tan holgado de hacer todo lo que quiera con las instituciones que tiene para nadie es un secreto que el PLD tiene la junta central electoral el actual presidente ya dijo que Danilo era un ungido una persona el Cataño Guzmán o sea es una persona que todo el mundo sabe cuál ha sido la trayectoria un hombre con una tendencia a subordinarse hacia el poder o sea tenemos el tema de un tribunal superior electoral que fue conformado por Danilo Medina vimos lo que pasó en las discusiones en el consejo nacional de la magistratura donde solo había una voz la voz del partido de la liberación dominicana y la voz de Danilo Medina y tenemos un tribunal constitucional prácticamente también controlado por Danilo Medina y que en diciembre de este año va a ser todavía más controlado porque cuatro jueces tienen que salir de ese tribunal y también de la suprema corte de justicia de modo que yo creo que el partido de la liberación dominicana está mandando la pelota cada vez hacia otra cancha para no resolver el tema de la ley del partido político primero dijo que había que buscar una comisión de juristas constitucionalistas para decidir el tema de las primarias ahora dice que son los legisladores y todos sabemos que esas comisiones que hay en el congreso son comisiones para engavetar para dilatar los proyectos y eso es lo que va a pasar va a venir el 2020 ustedes tienen muy bien el calendario de los días que faltan y no vamos a tener o sea ni ley de partido ni un régimen de garantías electorales porque la voluntad política que controla todo en la república dominicana no le interesa quién tiene más poder el pld ahora o balaguer en el 78 el pld en este momento tiene más poder que la que tenía balaguer no tenía un poder tan absoluto sobre la sociedad dominicana como tiene el pld la cruzada del amor o sea no es lo mismo que un plan asistencial diseñado por los brasileños que es lo mismo que aplicó lula en brasil que tiene un millón ochocientas mil personas recibiendo bono gas bono luz recibiendo bonos para madres solteras un empleo super numerario el pld es invencible no yo no creo que nadie en la historia es invencible si hay una oposición que esté dispuesta a hacer una política a sacarlo a estar permanentemente en contacto con los problemas de la sociedad y con todo eso con esos dos organismos el tribunal superior electoral y la junta en favor del pld tú crees que no hay hay esperanza yo creo que aquí hay que producir antes del proceso electoral un gran pacto político ciudadano para redefinir el espacio institucional quienes deben ser los actores de ese pacto mira ya hay una tradición de eso en el 1994 con el pacto de la democracia yo creo que fue un pacto importante fue el golpe de estado a Balaguer no fue un golpe de estado todas las fuerzas políticas nacionales e internacionales sobre todo las internacionales sobre todo las norteamericanas y también la comunidad europea que ya se hacía presente si tú ves la lista de los que estaban presentes en el palacio estaban los embajadores europeos también en el demador de canada cogiendo colitas los yaquis son los que decían yo creo que ese precedente que fue un precedente que trajo reformas importantes a la vida pública dominicana la mejoría que tuvimos en la justicia dominicana ahí fue que león se ganó la voluntad de Balaguer y terminó siendo presidente a peña lo engañaron en ese momento porque pusieron el 50 más 1 que él hubiera ganado los políticos que se dejen engañar no merecen el poder ella se debe engañar 20 veces no lo que pasa es que Pedro Pedro ¿quién manda en el partido que está supuesto a suplantar al PLD? ¿quiénes son los que dirigen ese partido? mira evidentemente en ese partido hay dos corrientes fundamentales la corriente de Luis Abinader y la corriente de Hipólito Mejía quien gane si gana por ejemplo Jesús Férez ¿es un reto a ellos dos o eso no tiene que ver? yo creo que es una nueva recomposición dentro del partido revolucionario moderno la presencia de una figura honesta de una trayectoria social y profesional como Jesús Férez Iglesias es un reto importante para el partido revolucionario moderno y una posibilidad de cambio muy significativa para la sociedad dominicana yo creo que eso hay una tendencia importante en las bases en este momento a también tener un elemento de decisión con la presencia de Jesús Férez Iglesias bien vamos a hacer una pausa con Pedro Castro ¿qué puso Hipólito ahí? un mal gobierno ¿qué puso Viradero? una franquicia bueno esas son realidades José esos son los actores pero esos son los espacios políticos ni sociales nunca son ideales yo creo que ahí hay muchas tendencias en este momento se está debatiendo muchas cosas no solo el liderazgo de Hipólito Mejía y de Luis Abinader sino también ahí hay una tendencia y una posibilidad real hacia un liderazgo como se dice ahora de muchas voces y eso yo creo que va a venir después de la convención del Partido Revolucionario Moderno yo creo que va a haber que hacer pacto con todos esos liderazgos que están pulseando en la convención faña por ejemplo es un hombre que no lo pueden dejar de lado faña es un tipo que ha puesto contra las cuerdas el principal ministro de este gobierno José Ramón Peralta que está contra la cuerda es faña no está contra la cuerda si tú ves lo que pasó en la última audiencia eso fue una cosa para que toda la prensa lo sacara José Ramón Peralta jura como testigo lo lleva como testigo le dice el juez usted sabe lo que es el perjurio dice si usted habla una mentira usted puede ser sometido penalmente dice vamos al interrogatorio y le preguntan usted o una de sus empresas ha negociado alguna vez con el gobierno dice nunca en mi vida y entonces los abogados de faña le sacan una latica de uno de sus productos y le dice el producto decía el producto regalado por el plan social de la presidencia ese hombre no sabía donde se iba a meter en otro país eso hubiera sido una conmoción y un elemento pero esa justicia está secuestrada todo el mundo sabe quién mueve los hilos de la justicia dominicana en la república ese es un terreno político más que jurídico tú no puedes ver ese juicio de faña contra José Ramón Peralta como un elemento jurídico hay las soluciones jurídicas todo el mundo sabe cuáles van a ser pero yo creo que ha sido un elemento importante para plantearle a la sociedad dominicana que aquí ningún poder es invencible por lo que se está jugando a Peralta es por compra no por venta y se está jugando por compra de grano privilegiado por el cohecho por cohecho si bueno pero hay las acusaciones son por compra no por venta no cualquier forma de cohecho que un funcionario la acusación no se ha hecho en ese sentido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!